¿Considera el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente que el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto, los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes en la provincia de Salamanca es de utilidad pública? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, señora Muñoz, la opinión que tenga el consejero o lo que considera el consejero es lo de menos, porque es que legalmente, por disposición legal, tiene utilidad pública. Por lo tanto, no me pregunte que no tengo tanta importancia. La ley es la que la tiene y dice que es de utilidad pública. Para un turno de réplica, la señora Muñoz Sánchez. Esperaba otra respuesta, porque usted es el responsable, señor consejero. Mal andan, desde luego, si considera la utilidad pública o no la considera, como es el caso, como aquello que resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo. Usted tendría que opinar de esto, señor consejero. Le recuerdo que la Junta de Castilla y León debe de defender los intereses de la población, no los intereses de una empresa australiana presuntamente especuladora, cuya mayor virtud es ir buscando por el mundo territorios deprimidos y gobiernos complacientes para hacerse con derechos mineros que luego venden operaciones cuanto menos poco transparentes. Pues no en balde son las mismas personas que estuvieron detrás del mayor escándalo de corrupción en Francia en los últimos años, el asunto Areva-Uramín, los que ya convertidas en directivos de Berkeley se encargaron del proyecto del Uranio-Salamanca, para que no le interese a usted. Pero es que, además, señor consejero, los estudios de viabilidad y rentabilidad están hechos también por las mismas consultoras. Por cierto, ha preguntado la Junta de Castilla y León a Enusa por la viabilidad y la utilidad pública de este proyecto. Algo huele a podrido, señor consejero, y no es precisamente en Dinamarca, es en Castilla y León. Señor Suárez, Quiñones y Fernández, el grupo parlamentario Podemos le hizo esta pregunta para contestación oral en comisión en el mes de mayo, cuando todavía no se había autorizado el uso excepcional del suelo rústico en retortillo. Y, como usted nos ha dado la callada por respuesta, se la volvemos a hacer hoy, porque nos interesa mucho cuál es lo que usted piensa. Queremos que hoy nos diga usted, en vivo y en directo, cara a cara, si a día de hoy, con todas las irregularidades e ilegalidades que acumula este proyecto, con la documentación que pesa sobre la mesa y con los procesos judiciales que haya abierto, si usted, como consejero, como persona pública, considera que es de utilidad pública la instalación de esta planta radiactiva con mina de uranio a cielo abierto. Díganos si ningún rubor, si es de utilidad pública, que por diez meses o años de explotación de unos yacimientos con escasa riqueza mineral y dudosa rentabilidad, en palabras de la Comisión Europea y de ENUSA, por cierto, se atente contra la salud de las personas, se destruye al medio ambiente para cientos de años y se arruina el sistema económico y social del campo charro. Explíquenos la utilidad pública de haber arrancado de cuajo más de 2.500 encinas, algunas centenarias, sin estar siquiera autorizado el proyecto, porque a día de hoy, señor consejero, el proyecto está suspendido por el Gobierno de España e investigado por Europa. Díganos dónde ve usted la utilidad pública de un proyecto que destruye más empleos del que genera, porque este proyecto, señor consejero, afectará de forma directa y muy negativa al empleo del sector agrícola y ganadero, al del turismo ecológico y patrimonial y al del baneario de retortillo, un establecimiento centenario que ahora mismo proporciona 70 puestos de trabajo. Y no se escuden los técnicos y no diga usted que usted no tiene que opinar de esto. Termino, señora presidenta, porque usted es el máximo responsable. En una instalación radiactiva de primera categoría, como es esta, usted tendría que actuar con el principio de precaución, usted o la Junta de Castellón, o prudencia grabado en la frente, y no que desecha hasta una resolución del procurador del comune. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, yo puedo entender perfectamente su posicionamiento político ante un proyecto de este tipo. Es totalmente legítimo y, bueno, pues hay que respetarlo, pero defiendanlo de otra manera. No lo defiendan así. No lo defiendan con la chapuza, con la mezcla, con el oscurantismo. No, mire, es muy sencillo. Usted dice si yo tengo opinión. Yo le puedo dar la opinión cuando quiera. Bajamos al café y hablamos de opiniones. Pero, mire, lo que tengo grabado en la frente, como jurista que soy, es la ley. Y, mire, lo voy a leer, porque aquí está la cámara. Voy a leer lo que dice el artículo 105.2 de la ley 22 barra 73 de la ley de Minas. El otorgamiento de una concesión de explotación llevará implícita la declaración de utilidad pública. Eso lo dice una ley. Yo comprendo que ustedes lo de la ley, bueno, pues depende que diga la ley les interesa o no. Porque han demostrado que cuando la ley se ha tratado de vulnerar, el Estado se ha puesto por encima, con los instrumentos poderosos, con sus vaguedades y con su estoy aquí, pero no estoy aquí. La ley es clara y contundente. Aquí no cabe ningún arbitrio. Aquí no cabe ningún principio de oportunidad. Aquí no cabe ningún principio de precaución. Aquí es el texto literal de la ley. No, no, no me señale. Y, además, le voy a decir más. Le voy a decir más. Usted, en vez de señalar, coja la ley que está en el boletín oficial del Estado, y ahí está publicada, y si no es así, vayan a los tribunales. Es que es graciosísimo lo de ustedes. Ustedes vienen aquí a debatir, a mezclar, a confundir y a sembrar oscurantismo, hablando de irregularidades, de legalidades. ¿Cuántas sentencias judiciales tienen ustedes a favor en contra de este proyecto y a favor de sus tesis? Ninguna. ¿Cuántas acciones judiciales han ustedes entablado en contra de este proyecto? Ninguna. Lo cierto es que los hechos son tozudos. La ley es tozuda. Mire, el otorgamiento de la concesión de explotación se efectuó por resolución de la Elección General de Energía y Minas de 8 de abril de 2014. ¿Lo han impugnado ustedes? Nadie lo ha impugnado. Es firme. ¿Por qué vienen a defenderlo aquí, con malas artes? Defiéndalo en los tribunales. A ver, y si les dan la razón, se aplicará la sentencia de los tribunales. Por lo tanto, ustedes, parece que están un poco reñidos con la ley y con los tribunales. Desde luego, nosotros estaremos con la ley y con los tribunales. Y mientras ustedes estén en ese lado, ahí están, con la representación que tienen. Gracias.